Música 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 Yo salí de donde salieron muchos Y sobrevivieron pocos Algunos se quedan en esas Otros se volvieron locos Y nosotros estamos aquí en Miami Gracias a mi pueblo, gracias a mi gente Gracias a mi gente que nunca me deja solo Gracias a mi gente que va conmigo para siempre Para que no confió, para que no me vio Para que me criticó Para que Dios venó Pa' tomar Que talento tengo yo Talento tengo yo Talento tengo yo Que talento tengo yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!